Hoy vengo asustado porque esto que estáis viendo aquí es un Hanayama que no tenía en la colección y que da la casualidad de que es nivel muy alto. No es máximo por una estrella. Es un puzzle que me desconcierta muchísimo porque por el aspecto pues parece el típico que simplemente vas a hacer un girito y ya está. Pero ¿qué pasa? No son sólo dos piezas como suele ocurrir sino que hay una tercera. Aquí podéis verlo. Dos piezas que diría, no, no son iguales, ya lo estoy viendo. Pero bueno, muy parecidas. Y esta tercera donde encaja podríamos decir que la raíz, ¿no? La parte inferior y a la vez está entrelazado. Claro, si la tercera pieza no estuviera pues sería el típico puzzle que, bueno, debe tener algún movimiento o algo. En este caso no va a ser así, obviamente. Si le han dado esta dificultad es que hay alguien que ha sufrido bastante intentando resolverlo. Por cierto, viene directamente desde Puzzle Master. Así que bueno, antes de empezar ya os digo que tendréis el enlace de compra abajo en la descripción. Y ya os digo, hoy estoy tenso porque no sé lo que voy a pasar ahora mismo. Pero cuando ponen estas dificultades en un Hanayama quiere decir que la cosa no es sencilla. Vale, aquí lo tenemos. Hoy lo trato con especial cuidado y creo que es por eso, por el miedo que le tengo. A ver, no puede ser... ¡Oh! Vale. Vale, no es lo que pensaba. Y no sé si eso me preocupa un poco más todavía, ¿eh? Yo pensaba que esto estaba aquí dentro todo el rato y digo, claro, ¿cómo lo sacas? Pero no, está libre. De todas formas, este es el estado resuelto, el estado final del puzzle, ¿vale? Ya os aviso, como es difícil y para que el vídeo no se haga eterno, lo que vamos a hacer hoy es intentar separarlo. El objetivo es separarlo. Ya fuera de la cámara, intentaré llevarlo a su estado original tranquilísimamente. Vale. Ya veo que lo que es la otra pata no va a salir. Hanayama por aquí. ¿Dónde más tenemos escrito cosas? Que ya sabéis que yo tengo ciertas teorías. El nombre, creo que es Radix. ¿Dónde está escrito? Debería estar escrito en alguna pieza, ¿verdad? Hanayama... Y ya está. ¿Cómo los conozco? Efectivamente aquí pone Radix. Era imposible que no pusiera el nombre en alguna pieza. Vale. Bueno, me encantaría deciros que eso significa algo, pero sinceramente no tengo ni idea. Y además, siendo tres piezas... ¿Qué pasa? La que pone Hanayama es la clave. Bueno... Podemos empezar... No sé ni por dónde empezar, si os digo la verdad. No hay que... Esto gira. Y aquí más. Fijaos. Tiene una pequeña muesca y acabo de hacer que esto gire, ¿vale? No creo... Sería una locura ahora mismo que esto saliera por aquí. Pero bueno, le hemos dado la vuelta. Antes este agujero estaba mirando hacia aquí. No sé si sirve para algo, pero es como que cuadra demasiado bien. Fijaos. El estar enganchado aquí, pero a la vez que el otro pueda... ¿De qué me puede servir esto? Yo diría que es totalmente imposible tener una estrategia o controlar exactamente qué es lo que pasa. Entonces, tienes que ir guiándote un poco, pues, por lo que acabo de hacer. Mira. No puede ser que esto ocurra por pura casualidad. Lo que pasa es que ahora, claro, tiene que ser algún tipo de movimiento exacto. Algo que va muy bien este tipo de puzles es agitar un poco. Me parece una tontería, pero él solo se va moviendo y va a tender a ir hacia donde mejor encaje. Fíjate. Bueno, fíjate. No sé qué acabo de hacer, la verdad. Vale, sí. Lo veo. Tengo los dos atravesados y ahora qué. A partir de aquí... ¿Esto estaba así antes? ¿Un momento que me ubique? Yo creo que no, ¿verdad? Vale, si eso es volver atrás, quiere decir que si la voy atravesando poco a poco, estaré avanzando. Pero no mueve de aquí, ¿eh? O sea, aquí se queda. Todo depende de las muescas que vayas utilizando, las curvas. De verdad que es tremendo este puzzle el poco sentido que tiene. Fíjate, aquí parece como que quiere pasar. No sé muy bien a dónde estoy yendo, pero tiene buena pinta porque... Como que se están uniendo curvas... Igual no tiene nada que ver. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, pero... Esto tiene que estar cerca del final. Entiendo. Espero. Vamos. Estoy hasta mareado. Os prometo que necesito un descanso. Me duele la mano. No sé qué locura es esta. Vamos a ver. ¿Dónde estoy? No he descansado mucho porque ahora mismo tengo la intriga de saber si estoy en el final o no. Mira esto. Bueno, espérate. Así, claro, tengo... Vale. Ahora mismo simplemente están encadenadas. Esta está unida por aquí a esta y esta está unida por aquí a esta. Ya está. Antes teníamos todo entrelazado. Entonces, no puede haber mucha complicación ahora mismo. Entiendo que no me va a dejar sacarlo así sin más. A ver. No. ¿Cómo me va a dejar sacarlo? Vale. De hecho, no sabría decir si esto va a salir por aquí. Yo diría que no, ¿eh? Sería más normal por aquí. Pero esto tiene unas formas muy extrañas. No lo veo, ¿eh? Vale. Y el otro lado... Parece que necesita rotar. Esta no cabe de ninguna manera, vaya. Tiene que ser por este extremo. Está a punto. Vale. Aunque sea entrando por aquí... Como vuelva a entrelazarlo... Tenemos un problema, ¿eh? Wow. Quiero salir de aquí. Vale, vale. Me pone nervioso. O sea, es un poco frustrante el puzzle. Seguimos en este punto, que por lo menos para mí es un respiro porque de verdad he estado muchísimo tiempo enredado en el otro punto. ¿Cómo puedes diseñar algo así? O sea, de verdad, mientras lo diseñas, ¿entiendes lo que estás haciendo? Porque de verdad que mi más sincera admiración... Vale, acabo de medio salir, pero no. Entiendo que me falta hacer algo con esta última pieza. Estoy muy, muy bloqueado ahora mismo. Si puedo esconder esa pata... Creo que puedo salir por aquí. ¿Cómo puedo esconderla? Vale, por lo menos creo que le acabo de encontrar algo de sentido al puzzle, porque de verdad que he ido todo el rato un poco a ciegas. Fijaos, esta pata antes encajaba aquí. Entiendo que tiene que haber de alguna manera... Con las muescas o algo... De hacer que esa pata gire... Eso es. Y encaje. Eso es. Vale. Ahora... ¿Cómo era esto? Sí que puedo hacer que... Esto... Haga así... Y la pata que no me permitía salir... Ahora ya no está en medio. Por favor, dime... Sí que lo es. No estaba seguro si era el último paso, pero bueno. Vale. Una lista. Esta ya... Bueno, por lo que veo... Parece que quiere encajar aquí. Vete a saber ahora si esto también es complicadísimo, ¿eh? No debería, ¿no? Al ser la última... Vamos a ver. Que sí, debe tener algún truquito. Vale, voy a rotar aquí, por ejemplo. Eso es. Ese era el truquito. Locura de puzzle. Tres piezas tan sencillas de metal. Creo que venía con miedo y con razón. Increíble, ¿eh? Yo creo que pasa al top de lo más difícil que tengo. Por lo menos dentro de Hanayama, que suelen ser niveles razonables. Obviamente habré hecho cortes porque no creo que sea agradable verme probar todo el rato lo mismo. Yo me voy a descansar. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un buen like. Suscribíos si todavía no lo estáis. Lo que os he dicho, tenéis el enlace de compra en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.